Y ahorita estoy como Secretario General de Elegido. Anteriormente el conseguir apoyos pues quizás no haya sido, digamos, muy insuficiente, pero sí era un poco más problemoso porque a la fecha ya ha habido bastantes cambios, ya existen más apoyos por parte de las secretarías. Anteriormente pues se nos dificultaba. Debido a los programas que CONAFOR está desarrollando, tenemos entendido que ya hay más apoyos, más proyectos. Elegido Michac se ubica al suroeste del municipio de Chignahuapan, Puebla, aproximadamente a 2.4 kilómetros. Administrativamente se ubica dentro de la jurisdicción de la oficina regional de la Semarnat, en Zacatlán, Puebla. Elegido lleva aprovechando sus recursos a partir del año 2002. Durante el primer ciclo de corta se aprovecharon los recursos bajo el Método de Desarrollo Silvícola, MDS, que contempla diferentes tratamientos silvícolas, tales como corta de regeneración, corta de liberación, corta de aclareos y, en su caso, cortas de saneamiento. Actualmente el ejido se encuentra en el segundo ciclo de corta, para el cual se determinó un turno de 70 años, tiempo en el cual se alcanzarán diámetros óptimos para obtener productos aserrables de buena calidad, con un ciclo de corta de 14 años. Actualmente se encuentra en la cuarta anualidad. Durante el primer ciclo de corta se han venido reforestando las áreas intervenidas con corta de regeneración, con las especies nativas del ejido, Pinus teocote, Pinus leiopila y Pinus pseudostrobus, manteniendo una densidad promedio en los diferentes rodales de 2.866 plantas por hectárea. Para el segundo ciclo de corta se tiene programado realizar la reforestación de una superficie de 41.274 hectáreas, intervenidas con corta de regeneración en las diferentes anualidades con un número total de 66.037 plantas, para mantener una densidad como mínimo de 1.600 plantas por hectárea. El tipo de vegetación corresponde a Bosque de pino con una extensión de 28.758 hectáreas, Pino encino de 61.678 hectáreas, Bosque de pino encino, Ojosas con una extensión de 115.934 hectáreas, con un total de 206.37 hectáreas. Desde el ciclo de corta anterior se hace la rehabilitación de brechas cortafuego. El ejido cuenta con 11.86 kilómetros de brechas cortafuego, las cuales se encuentran distribuidas dentro y en el perímetro de ejido con la finalidad de prever daños por la presencia de incendios forestales. Preaclareos Para el presente ciclo de corta, el ejido tiene programado realizar preaclareos en una superficie de 31.687 hectáreas, con la finalidad de controlar la composición de la masa, uniformizar la distribución o patrón de espaciamiento y controlar la densidad. Podas En una superficie de 18.767 hectáreas, el ejido tiene programado realizar la poda en el renuevo existente, una vez que las ramas de los árboles plantadas comienzan a entrecruzarse, esto con la finalidad de mejorar la calidad de la madera. Infraestructura existente Dentro del ejido Dentro del ejido se encuentra una red de caminos bien distribuida, lo cual permite el transporte adecuado de la madera a los centros de transformación. Cuenta con una longitud de 6.8 kilómetros de caminos primarios y 13.9 kilómetros de camino secundario, los cuales tienen acceso todo el año. Apoyos recibidos por parte de la CONAFOR Auditoría técnica preventiva 60.232 Servicios ambientales hidrológicos con fondos concurrentes 502.518 pesos con 90 centavos Certificación forestal 100.000 pesos Programa de manejo forestal 94.887 Programa de manejo forestal Maderable Modificación 51.427 pesos Restauración complementaria 243.600 pesos Prácticas de manejo en predios con producción maderable y conservación de la biodiversidad 426.030 pesos con 28 centavos Caminos forestales 718.621 pesos con 04 centavos Acreditación y acompañamiento a los procesos de certificación 136.900 pesos Estudio técnico para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables 9.080 pesos Promotor forestal comunitario 60.000 pesos Certificación forestal nacional e internacional Auditoría anual 56.364 pesos Adquisición de equipo, maquinaria y herramienta 73.604 pesos con 11 centavos Reforestación con planta de vivero En ecosistema templado 216.930 pesos Transferencia y adopción de tecnologías 45.000 pesos Modificación al reglamento interno 31.554 pesos Con un monto total de 2.826.748 pesos con 33 centavos Por parte de CONACOR estamos muy agradecidos También de la mano con nuestros técnicos asesores de la compañía o empresa del señor Manuel Morales Hemos trabajado conjuntamente con ellos Lo que son los proyectos de caminos Cultivo forestal Podas Reclareos Todo eso es una ayuda bastante grande Y principalmente también ahorita que estamos Con lo que son servicios ambientales Que científicamente nosotros somos unos Somos uno de los ejidos que abastece La laguna de Chinahuapan Sí, entonces este Pues estamos, somos afortunados por En cuestión de que ahí nosotros Estamos a la tarea de mantener nuestro bosque limpio Con buenas brechas, cortafuegos Y los caminos para nosotros Que son de bastante importancia Puesto que así ya podemos sacar hasta nuestra madera Más libremente Hoy, los resultados son notables Es importante destacar que el ejido Michac Ha buscado las certificaciones forestales Ejido bajo manejo forestal sustentable Intervenido bajo el Método de Desarrollo Silvícola MDS Respaldado por un certificado internacional de buen manejo forestal Bajo estándares internacionales Con una vigencia a enero de 2020 Además, cuenta con certificación ATP Que garantizan la procedencia de la materia prima forestal Extraída anualmente Reafirmando así Su compromiso con la conservación de los ecosistemas forestales Diversidad biológica Y productividad forestal Ofreciendo al mercado madera en rollo de alta calidad Apegada a los términos de sustentabilidad Que rigen al sector forestal A lo largo de los años estos apoyos Que la Comisión Nacional Forestal Han apuntalado Para el desarrollo forestal del ejido Con lo que se demuestra que se puede tener Una sana convivencia Entre la flora, fauna y el ser humano Logrando un aprovechamiento forestal Sin afectar a nuestros bosques Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!